Hola enfermos, este soy yo en mi aspecto más deplorable, más asqueroso, supongo que os está llegando el olor a través de la cámara. Este ha sido mi aspecto y mi situación durante el último mes. Los enfermos más habituales en Twitter, ya sabéis por qué es, ahora mismo mientras veis este vídeo yo estoy en otra ciudad entregando por fin mi borrador de tesis. No es el final de la tesis pero es un tocho, es el grueso del trabajo. Llevo un tiempo muy ocupado, sobre todo febrero, y parece que a partir de hoy voy a obtener un poquito más de libertad y creo que lo notaréis en los próximos vídeos. Hago esta pequeña introducción porque me gustaría comentaros que en el próximo vídeo, que me gustaría hacer outdoors, me gustaría contestar a las preguntas más comunes que me habéis realizado, estas preguntas que me llegan semanalmente una y otra vez, suelen ser preguntas muy básicas y me gustaría hacer un vídeo para que se quedaran resueltas. Igualmente me gustaría que aprovecharais los comentarios de este vídeo para preguntarme las dudas, lo que queráis, como aquel vídeo que hice hace ya tiempo de Preguntale a Banff, pues todo lo que os venga a la cabeza, desde chorradas, cosas personales o cosas que tengan que ver con el cómic, por supuesto. Pero bueno, tampoco os pongáis muy específicos en plan... ¿En qué número y qué viñeta llevó Mr. Fantástico unos calzoncillos verdes? Al margen de eso, lo que queráis. Yo imprimiré esas respuestas y os las contestaré ahí del tirón, sin ordenador delante, ¿vale? Será todo... ¡Ah! Como salga. Os dejo con el vídeo. ¡Hola y bienvenidos un día más a Comic Freaks! Enfermos y enfermas y gente, gente, sois gente, ¿no? Sois gente, gente. Supongo que muchos ya habréis visto la serie de Netflix, la maravillosa serie de Netflix, Jessica Jones, y puede que, al igual que yo, hayáis disfrutado mucho con los minutos en pantalla de este personaje, Trish Walker, la hermanastra y amiga del alma de Jessica. ¿Y si os dijera que este personaje es uno de mis personajes Marvel favoritos? ¿Y si os dijera que en los cómics tiene poderes? ¿Y si os dijera que es uno de los personajes más antiguos de la editorial y, por extensión, del mundo de los superhéroes? Hoy os hablaré de Patsy Walker, más conocida como Hellcat o Gata Infernal. Como ya mencioné anteriormente en mi vídeo sobre las edades del cómic de superhéroes, en los años 40 ya estaban empezando a surgir nuestros cruzados con Kappa, pero aún no había un universo lo suficientemente cohesionado y bueno, el universo Marvel directamente ni siquiera existía. Por aquel entonces había muchas series dirigidas a diferentes bloques de la juventud y uno de esos bloques populares eran los cómics para chicas. En el Miss America número 2 de 1944 tuvo lugar la primera aparición de Patsy Walker, así como su novio Buzz Baxter y su amiga rival, Heavy. Estos personajes fueron creados por el guionista Otto Binder, que luego sería muy conocido al encargarse durante muchísimos años de la familia del capitán Marvel para la editorial DC y la dibujante Ruth Atkinson. Estos personajes, sobre todo Patsy, se hicieron tremendamente populares y durante 20 años siguieron siendo publicados ininterrumpidamente e incluso llegaron a disfrutar de varias colecciones. Ah, pero ya empezamos a encontrar detalles curiosos detrás de este personaje Pelliro. Este personaje no solo fue creado en 1944 convirtiéndola en uno de los personajes más antiguos de Marvel, sino que el número 95 de su colección tiene el honor de ser el primer cómic en el que aparecieron las siglas MC de Marvel Comics. Dos meses antes de que apareciera el número uno de los cuatro fantásticos, el número con el que daría comienzo el universo Marvel. Fue precisamente en el anual número 3 de este grupo, los cuatro fantásticos, donde Patsy y su amiga Heidi dieron el salto a la continuidad oficial del universo Marvel. ¿Eh? ¿Continuidad? ¿Eh, eh? ¡Continuidad! Apareciendo en la boda de Reed Richards y Sue Storm, como podemos ver en esta viñeta de dicho anual que sería luego homenajeada en el Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross. Pero damos un salto a 1972. En la serie Amazing Adventures podíamos seguir las aventuras, nunca mejor dicho, de Bestia antes de que consiguiera ese pelaje azul tan característico. De hecho sería en esa serie donde lo consiguiera. Por aquella temporada Bestia, Hank McCoy, estaba trabajando infiltrado en los laboratorios de una base militar. ¿Quién más vivía en esa base militar? Efectivamente, Patsy Walker y su novio militar, Buzz Baxter, que la había acompañado desde esa continuidad de los cómics Timely. Tras ayudar a Bestia a superar esa transición al monstruo azulado, le hizo prometer que la ayudaría a convertirse en una super heroína con poderes. Así. Oye, que me mola a mí este rollo. Ayúdame, Bestia. Ay, los orígenes super heroicos de los 70. Durante ese mismo año se presentó en Marvel al personaje de La Gata. Pero no os dejéis engañar por el traje que vestiría luego Patsy Walker. No, 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 no. Este personaje es Greer Grant Nelson, a la que algunos conoceréis mejor como Tigra. Este traje que aumentaba los poderes naturales de Tigra fue abandonado al poco tiempo, cuando ella consiguió desarrollar sus poderes animalescos que le dieron esa forma que tiene actualmente. Ese traje olvidado fue rescatado por Patsy Walker en el número 144 de Los Vengadores cuando se unió al grupo como Gata Infernal. Patsy se divorció de su marido, que se había convertido en un violento pseudo supervillano. Bueno, super super tampoco. Y se convirtió en una heroína. Empezó a juntarse con Los Vengadores. Se juntó con Los Defensores. Se su madre tuvo la brillante idea de convertir su historia de instituto en una multitud de cómics y revistas que la convirtieron en un personaje famoso. Es decir, básicamente lo mismo que se cuenta en la serie de Netflix. Todos esos cómics de la editorial Timely es algo que realmente se publicó dentro del universo Marvel y que la hicieron famosa dentro de los cómics. Durante su estancia en Los Defensores, Patsy conoció a Damon Hellstrom, el hijo de Satán, y por su culpa vivió la etapa más oscura del personaje. Y una etapa oscura cuando se publicó, por supuesto, en los 90. En el número creo que 14 o 16, os lo digo de memoria, de Hellstorm, una serie que nunca ha sido publicada íntegramente en español y que tuvo algunos números guionizados por Warren Ellis, como estos que os menciono, la pobre Patsy había perdido la cordura tras ver el auténtico espíritu de Damon Hellstorm. Este digamos que cuidó de ella de una manera un tanto curiosa, encerrándola en su mansión. Finalmente, en unas páginas oscurísimas y que realmente tienen pinta de ser muy interesantes, Patsy Walker se suicidó. Pero tranquilos, que al fin y al cabo esto es el mundo de los superhéroes y los 90 pues los borramos de un plumazo. En los anuales del año 2000 de los Vengadores y de los Thunderbolts se nos devolvió a Gata Infernal. Lo gracioso es que fue por error, porque la rescataron del infierno pensando que a la que iban a traer era a Pájaro Burlón, la esposa de Ojo de Halcón. Joder con el error, ya me jodería a mí ser Ojo de Halcón. Acto seguido y con unos nuevos poderes que le permitían detectar el aura mágica de los objetos y las personas obtuvo su primera miniserie de tres números con un nuevo traje y salvándole el culo a Mephisto en el infierno. La cosa es seria, ¿no? Pero para mí la etapa de oro del personaje comenzó en 2008 y vais a entender por qué. Después del evento Civil War se formó en Estados Unidos algo llamado La Iniciativa, que era básicamente un grupo de superhéroes designados en cada estado de los Estados Unidos, que más o menos controlaban el uso de superpoderes y se designó a Patsy Walker como la encargada de Alaska. Todo esto lo pudimos ver en la miniserie de cinco números Patsy Walker Hellcat de 2008. Esta miniserie es una miniserie de aventuras con mucha influencia de la cultura nativoamericana y la magia y fue guionizada por Katherine Imonen y dibujada por el español David Lafuente. Adorable es quedarse corto. Los que habéis leído la historia corta de Katherine Imonen y David Lafuente en Spiderverse sabéis de lo que os hablo. Imaginaos esa maravilla durante cinco números. Pero es que además esta miniserie cuenta con un extra. El primer número fue dibujado por Stuart Imonen, el marido de Katherine. Magnífico Stuart Imonen, que también dibujó las portadas de la serie, que son una pasada. ¿No creéis que sean una pasada? Que a lo mejor estáis pensando ¡Oh, Banff! Para tanto son esas portadas, tanto te gustan. Os lo voy a enseñar. Sí, me gusta, me gusta bastante. Sí. Después de estas aventuras tuvo un papel más o menos relevante en la miniserie Marvel Divas y así llegamos a la actualidad, donde Patsy Walker obtuvo un papel de secundaria de lujo en la serie de 2014 de Charles Soul y Javier Pulido, Julka. En esta serie, que por desgracia terminó en 2015, y digo por desgracia porque me parecía una serie genial, Patsy ejercía de detective para su amiga abogada. Pero la historia, por fortuna, no acaba ahí. Muy recientemente, en este 2016, han empezado a publicar en Marvel Patsy Walker, a.k.a. Hellcat. La primera serie regular del personaje, donde pasará a ser la protagonista y Julka estará ahí de secundaria de lujo. Pero, eh, ya no es la jefa. Bueno, sí, o a lo mejor si es la jefa, no lo sé, tampoco la he leído aún. Pero vamos, que la protagonista es Patsy. Esta serie tiene toda la pinta de ser estética y temáticamente una sucesora espiritual de la serie Julka. Y yo estoy deseando como agua de mayo que llegue. Porque lleva pedida por Previews ya un tiempecito, eh. Esperando estoy, ¿vale? Previews. Y esta es la historia de este personaje fuerte, divertido y autónomo que han retratado, en mi opinión, tan bien en la serie de Netflix. Ya sabéis que en el cómic original de Alias, la amiga del alma de Jessica Jones no era Gata Infernal, sino Carol Danvers. Pero, oye, ese personaje no lo podían usar por temas de película y tal. Y me gusta mucho que hayan cogido a este personaje de segunda fila, que me encanta, y que de cualquier otra manera no habría tenido su oportunidad en la imagen real. Y sin más, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, que os hayáis interesado por el personaje de Patsy, y que disfrutéis de la serie que está por llegar. Y espero que, por supuesto, que Panini nos la publique en un tomito. ¿Eh? ¿Monicos? Venga. Tanta paz llevéis, como descanso dejéis. Bueno, que a todo esto, que el motivo por el cual voy a hacer un vídeo especial el próximo lunes es porque es mi cumpleaños y lo quiero pasar de una manera distinta con vosotros. ¡Bapapapapa!